buenas amigos de youtube aquí está tecno minjet y en otro vídeo donde vengo a mostrarte cómo reemplazar la batería de tu samsung galaxy tab s me parece también que funciona con la galaxy tab normal es muy fácil necesitamos unas herramientas como éstas así es la batería que yo ordené por cierto trajo estas herramientas incluidas en la descripción del vídeo te voy a dejar la información por si tú quieres ordenar la misma batería lo primero que debemos hacer es ir por todos estos bordes de la tableta y sacar la pantalla fíjense cómo estoy haciendo en el vídeo simplemente levantamos la pantalla completamente en todas las esquinas en todos los laterales para que pueda salir sin mayor razón ahora dejo el vídeo y voy mostrando cómo reemplazar la batería vamos allá la pantalla fíjense Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y sigue viendo este excelente tutorial. Vamos allá. Gracias por ver el video. Gracias. Y... 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 Gracias por ver el video. 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 Y si necesitas saber algo adicional sobre esto, no olvides escribirme en la caja de comentarios. Este es Tecno Mingeti, gracias por estar ahí y te veo en el próximo video. Bye, bye.